El momento estelar, yo sé que usted se tiene que soplar casi 48 minutos de programa para llegar a este momento, para llegar justo al momento donde nos metemos de chismosos a las redes sociales de los luchadores y obviamente nuestra clase de Zoom, ahí está, estas son las 10, las 10 de Instagram, que ovole, que tal con las máscaras, la colección de máscaras de Mexica, rifadísima, ¿sí? La verdad, de a cuánto y cómo y por qué tan caro Mexica, no, la neta, muy rifadas, me parece que uno de los gladiadores junto con Titán, este también podría ser un buen tema de debate después para un programa, ¿no? ¿Qué luchador le gusta más cómo presenta sus equipos? Ahí está obviamente Mexica con esta chulada, ahí sus máscaras, y hablando de ídems, ¿qué tal con Alex Gracia, eh? Tiene una sugerencia que no puedo dormir ahí, entonces, pero bueno, usted puede hacer lo que quiera, nuestra querida Alex Gracia, y muchas gracias por tenerlo aquí, DMT Azul, fotoluminiscente, que ole, ¿qué tal con esta playerita que ahí anda presentando el DMT Azul? Vean nada más, fíjense, son esas playeras que te puedes llevar al antro, o inclusive al momento de romanticismo, ¿no? Por si quieres ahí apagar la luz, que dónde, dónde está, y boom, el sable láser. Bueno, ahí está, Silueta, a descansar, no nos llevamos la victoria esta noche, pero como siempre, el lado oscuro es el mejor. Muchísimas gracias, Silueta, nos haremos una playera, con esta frase interesante, cinta de oro, quien tiene luz propia, incómoda, al que está en la oscuridad, a jale, ¿qué tal, eh? Ahí cambiando con el sin cara, a lo que es cinta de oro, yo nunca he podido hacer eso, a la vez que lo intenté, me jalé los pelos, y también las greñas, entonces, imagínense lo que me pasó. Entonces, este es el plan, hablando obviamente, pues ahí de su morrito, de obviamente, de esta etapa, ¿no? En la etapa de maternidad, así que, muy interesante, se siente realizada, y obviamente tomarse un momento para disfrutar las fases de la vida. Y hablando de Titán, ¿eh? ¿Qué tal? Que tengan un gran domingo, amigos. Bueno, número uno, primero, para lograr la foto, me parece espectacular, yo creo que se la tomó su abuelita, ¿no? Seguramente ahí a Titán, ¿no? A su tía, ¿no? A la tía Tencha, tía, ¿me tomas una foto? Ahí está. Y obviamente, logrando con este par de máscaras, logrando, muy bien, Titán, Baronesa. Buenas noches, que por cierto, mañana vamos a platicar con Baronesa, la próxima semana, usted podrá seguir, obviamente, y revisar la charla. ¿Quiere hacerle alguna pregunta a Baronesa? Déjenos sus comentarios para nosotros, pues ya decidimos si le hago caso o no, ¿no? Pero bueno, usted escríbame, usted escríbame, ya si le hago caso, es otro tema. Músculo, músculo, puro músculo, Rhea Ripley, por encima de los 9 mil, pero ¿de qué estamos hablando? De los 9 mil burpees, de las 9 mil fotos, las 9 mil poses, ¿qué demonios me estás diciendo, Rhea Ripley? Pero mientras tanto, ahí está, obviamente, puro poder, Nicky Cross, su nueva, su nueva campeona, que por cierto, se manchó Mick Foley, ¿no? Se manchó Mick Foley porque subió una imagen, un tuit, después de este campeonato de Nicky Cross, diciendo que tal cual, y así lo dijo Mick Foley. No importa si los demás no piensan que eres lo suficientemente talentoso o lo suficientemente guapo para ganar, pero ahí está, ¡qué manchado Mick Foley! Nos despedimos, este fue RDRUDO, número 40, Mauricio Rebollo, Eric en la producción, Crudemon en el mascado de Rata, y les recuerdo que la vida sin música y sin lucha libre sería un error. Esto es RDR en 60. RDR en 60. RDR en 60. RDR en 60.